¿Cuál es el problema de la uva? No ha engordado como tendría que hacerlo, mucha se ha deshidratado, así que las gamelas que antes eran de más de 20 kilos ahora son de 15, 16 kilos, entonces el costo de la cosecha por falta de mano de obra se ha incrementado. El bajo rendimiento por hectárea también hace que tengamos que pagar más por la cosecha, así que un montón de dificultades, ya tendríamos que haber terminado la cosecha tal como está la uva, pero por falta de mano de obra estamos atrasados. ¿Este problema se va profundizando año a año? Año a año se va profundizando, a pesar de que cada año las cosechas son más bajas, hay mucha gente que se ha tecnificado en el proceso de cosecha, todo lo que es espaldera, hay máquinas cosechadoras para espaldera, pero no para parral. Y los que tenemos parral, nos ayudamos con los vines, con el sistema de vines y cargar automáticamente esos vines. Así que ahora también hay que, el productor tiene un costo adicional porque se le paga la gamela puesta en el vines. Si es puesta en el camión, es un precio diferente. Antes de la pausa tenemos una invitación, Luquitas. Tiene que ver con una actividad en este viernes 17 de marzo, literatura, música y mucho más. A partir de las 5 de la tarde, los espacios de la Casa Natal llevan a copar de literatura. Una linda invitación para ir con la familia, postales de serigrafía, espacios de lectura de escritoras sanjuanenas y música. Para agendar hoy viernes a las 5 de la tarde. Bueno. ¿La última pausa?